Yo creo que acá no se puede seguir callado. Hay que ir y decir cómo fue todo, porque no puede ser que lo quieran echar a Ciro. Pero no va a pasar, porque al primer intento le volvemos a cerrar la planta. No, muchachos, por favor. No, 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 querido, yo no quiero más líos. Yo le pido un favor. Este asunto me gustaría que ustedes me lo dejen resolver a mí. Pero, parás, hay algo que yo me atiendo, Ciro. Pero, ¿por qué esto lo tomás como algo personal? Como si esto fuese de tu responsabilidad. ¿Y qué es de mi responsabilidad? ¿Cómo no va a ser de mi responsabilidad? ¿Quién es el encargado? ¿Yo? ¿A quién le robaron la carne? A mí, delante, mi narice se la llevaron. ¿Cómo se la llevaron? No sé. Pero se la llevaron. Bueno, bueno, sí, pero esas cosas pasan. Pero no debieran pasar. Entonces, ¿qué es lo que querés hacer? Tenemos que seguir con el plan. Muchachos, ustedes son los compañeros, digamos, más allegados. Los demás, confianza. Incluso, salvo esta excepción, lo de más antigüedad. Entonces, tenemos que seguir nosotros con los ojos bien abiertos hasta descubrir quién se robó la carne. O sea, ¿dónde está el verdadero ladrón? Chicos, queridos, noticia bomba. Tengo una noticia bomba. ¿Qué pasa? Se hace una pelea. ¿Eh? Las peleas que son, te me rompieron, querido. Calmente a Guevara. No, no, ¿cómo? Bueno, Guevara a Garmenta. No, a Guevara a Garmenta. No, a Guevara a Garmenta. ¿Sabés cómo te va a dejar la trompa, Perejil, ahora? A Guevara en Armienda. Sí, y va a ser la despedida de cualidad todo tuya. No, no, ¿sabés qué? Y como toda despedida, después te llevamos en bola y tratamos... ¿Dónde va a ser la pelea, Alessandro? Acá, morillo. ¿Cómo haría? ¿Acá? ¿No lo hace? ¿No pasa? ¿Un show espectacular? ¿Estilo europeo? Me parece que se confundió, don Tito. ¿Se confundió? Miren, no bien, nosotros, ¿qué somos modelos? Dime la mano. ¿Sá qué es el guante? ¿Sá qué es el guante? ¿Sá qué es el guante? Nosotros somos voceadores, voceadores. No podemos estar mostrándole el pavo a la cuarentona estérica. ¿Qué me está hablando, Alessandro? Ya se quejan de todo, viejo. ¿Esta es la pelea del año, del siglo, del milenio? Vamos, déjense probar, viejo. ¿Y hay música chachachá ahí? Sí. Ah, para hacerlo bailar a Garmiento. Te vamos a poner un tema de Piazzolla que se llama Adiós, no Nino. Ah, no lo conozco, no lo conozco. Tranquilo, la pelea todavía no empezó, padre, no puedo. ¿Qué baila? ¿Qué pasa? ¿Salió en el diario? ¿Los campeones salieron en el diario? Pero mirá cómo corre la noticia, viejo, acá. Mirá la foto. Ay, ya está, mirá. Los rumores de enemistad se reconciliaron sobre el ring, Guevara y Garmendia tras el triunfo de este último, con un llamativo beso en la boca. No cabe duda que ahora son algo más que solamente amigos. Muchacho, muchacho. Qué desguazo que le metí, te cambiamos. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Sí, fue un... ¿No? Pero lo que pasa es que ahora se va a llenar de trozos el gimnasio. Eso está mal, ¿eh? No, loco, tenemos que ir de frente. Tenemos que ir de frente y decir que fuimos nosotros los que apanamos la carne. No puede ser que Ciro la liga sin comerla ni beberla, loco. No puede ser. Pero cortala con Ciro, loco. ¿Vos no te diste cuenta que Ciro gana más guita de vos y yo juntos? Eso no tiene nada que ver, loco. Eso es otra cosa. Él tiene antigüedad, él... Él tiene responsabilidad de acá. Ha hecho carrera, ¿me entendés? Esto es otra cosa. Inventar un verso, qué sé yo, cualquier cosa. Digamos, la enfermemos tu hija y tal. ¿Qué te pasa con mi vieja? Es verso, es verso. Ciro se va a conmover y va a lograr que lo descuenten del sueldo a lo que afanamos, ¿me entendés? No estás en pedo, Benazzo. Yo esa guita ya me la gasté, hermano. ¿En qué te la gasté? Pagué la cuota del country. Boludo, ¿en qué me la voy a gastar? Compré zapatillas para los pibes, un vestido para mi mujer. En eso me la gasté. Mirá, si no quieren que afanen, que me paguen lo que corresponde, hermano. Que me aumenten el sueldo. Y a Ciro no le va a pasar nada. Quedate tranquilo. Todo esto es una historieta de una chicana y el enano. No va a pasar nada. Mirá, Dios te oiga, loco. Porque si le llega a pasar algo, no me gustaría joder en la vida. ¿Me entendés? Bueno, mirá, hago una cosa. Yo no digo nada, me quedo en el molde. Pero, ojo, no podemos afanar más. ¿Estamos? Estamos. Pero con mi vieja no te metas, ¿eh? Está bien, tenés un tío o algo. Anda acá, amiga. 15 de... Bueno, tomó nota de todo. Sí, sí, doctor, está todo anotado. Ahora me voy a ir a controlar la entrada y la salida de la carne de exportación, porque acá desaparece carne. Sí. Ay, doctor, me olvidaba. Este chico, el hijo de D'Alessandro, el amigo de su hija, ¿cómo se llama? Sí, Valentín. Valentín, lo vi por televisión, debutando como boxeador profesional. ¿Usted sabía algo de esto? No. Me imaginé. Camila no me dijo nada. Así que se decidió nomás. Lo único que le faltaba para convertirse en el camorrero perfecto. Basurero y boxeador. ¿Y con ese padre qué quiere? Es de una astilla de un tronco podrido, este chico. ¿Vos qué estás haciendo acá? Vengo a decirte en la cara que mi viejo no es ningún chorro. Ah, ya te fue con el cuento. Y era que sos boxeador, venís a defenderlo a trompadas. No, no, mi viejo no me dijo nada. Es mucho más hombre. No, 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 pará, eh. Al doctor grande nadie le habla así, así que andate de acá, vamos. No me toques laucha vos. Escuchame una cosa, Pedro. La cosa nuestra la dejamos para nosotros, ¿está bien? Vos vas a... No lo metas a mi viejo en el medio porque no tiene nada que ver. Andate, sos como todos los boxeadores que de acá, nada. Vos dale, tomate. Loco, no me toques. Andate o llamo a seguridad. Seguridad. No me toques. Seguridad. Pero se voy a pensar como todos los boxeadores que de acá, no me arreglo. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado.